Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia ya lo han hablado, solo resta superar un par de obstáculos. Mientras Iñaki Urdangarín espera que para junio su divorcio con la infanta Cristina esté resuelto, ya tendría planes para su futuro inmediato con Ainhoa Armentia, que pasarían por contraer matrimonio. Aunque antes deberán superar algunos obstáculos. Con Ainhoa Armentia separada desde hace más de un año de Manuel Ruiz, su pareja durante más de dos décadas y padre de sus dos hijos adolescentes, solo un paso administrativo más resta para que Iñaki Urdangarín consiga su libertad completa, al menos de la infanta Cristina. Según informó el periodista Juan Luis Galiacho, la idea de Iñaki Urdangarín y de Ainhoa Armentia sería la de contraer matrimonio por civil, ya que el exjugador de balonmano no tendría previsto pedir la nulidad matrimonial de la unión que mantuvo, durante 24 años, con la hermana del rey Felipe. Pero para lograr su cometido, Iñaki Urdangarín deberá conseguir las voluntades de su familia, en donde por ahora solo ha encontrado resistencias a su nueva relación con Ainhoa Armentia. Mientras que sus hijos, Juan Urdangarín y Miguel Urdangarín, siempre estuvieron más vinculados a la infanta Cristina, pero terminarían por entender la decisión de su padre, Irene Urdangarín y Claire Liebáert-Curtein, su hija y su madre, serían las más reticentes al nuevo enlace que planifica Iñaki Urdangarín. Se dice que Pablo Urdangarín tampoco está muy a gusto, pero que está de acuerdo con que el ex-duque de Palma rehaga su vida, siempre que esto no dañe más a su familia. Solo será cuestión de conseguir que las voluntades familiares le den el visto bueno para otro paso trascendental de Iñaki Urdangarín. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.